Habían pasado menos de tres años desde el caso Barrot, el que les hablé en el video anterior, cuando ¡tas! otro problema internacional cae sobre Cartagena, esta vez causado por un burdo pirata nuevamente disfrazado de potencia europea. El problema venía desde Panamá, pero los amenazantes navíos ahora eran de bandera inglesa. El caso, pues era parecido al carcelazo de Barrot, y vuelve y juega el asunto de derecho internacional, aún sin definir sobre si los cónsules tenían las mismas prerrogativas que los ministros plenipotenciarios. Así se llamaban los gobernadores de entonces. Esta vez se trataba del procónsul británico en Ciudad de Panamá, el señor Joseph Russell. Recordemos que Panamá era parte de la Nueva Granada, pues este funcionario había tenido diferencias de negocios con uno de los rabiblancos más considerados en el Istmo, el comerciante Justo Paredes. En Panamá llamaban rabiblanco a las personas de clase alta. Un día se encontraron los dos en la calle y tuvieron un altercado en el que Paredes resultó herido, pues el inglés desenfundó un estoque que llevaba convenientemente disimulado dentro de su bastón, y cual si fuera un torero en el ruedo, a la hora de matar, le dio una estocada al panameño. ¿Qué tal? De inmediato, en menos del barullo que se armó, trajeron al juez, quien en vez de detener al agresor, le dio un tremendo bastonazo y le partió la cabeza. Pues el problema se fue a mayores. Paredes demandó a Russell y a quien le dieron casa por cárcel. Este denunció al juez y demandó a la nación, la nación la paganini de siempre. El caso de Russell cayó en el lento proceder de nuestro sistema judicial. Y que si aún hoy son lentos, imagínense cómo era hace dos siglos, cuando no había ni siquiera máquina de escribir, todo era a mano. El ministro inglés en Bogotá comenzó a actuar, escuchando solo la versión del señor Russell y exigió al gobierno granadino poner de inmediato en libertad al procónsul e indemnizarlo por las crueles ofensas recibidas. Amenazaba con que el gobierno inglés había dado la orden a la Real Armada apostada en el Caribe y en el Pacífico de actuar de la manera como considerara más eficaz, imagínense, para hacer cumplir las justas demandas del gobierno de su majestad británica. ¿Qué tal? Como quien dice, era exactamente igual a la forma como la mafia constriñe hoy a sus víctimas, o lo toma o lo toma. O como decían los bandidos de esa época, la bolsa o la vida. Es por esto que he llamado a esta miniserie de cuatro videos los cuatro asaltos piratas a Cartagena, pero durante el siglo XIX. En este incidente, como en el caso Barrot, había implicado un problema de principios. Ni la nueva Granada, ni el orgullo nacional, no estaban dispuestos a que después de tanto heroísmo y tanto sacrificio demostrado para independizarnos de España, ahora viniera cualquier potencia extranjera a humillarnos por la fuerza bruta de las armas. Como ven, era piratería pura, pero que venía de las naciones supuestamente más civilizadas. Nuestro canciller, que todavía era el cartagenero Lino de Pombo, escribió al ministro inglés de manera firme diciendo que cuando el gobierno de su majestad británica recurría a la fuerza para vengar imaginarios ultrajes en lugar de negociar pacíficamente y se quejaba además de que nos reducía al trato que daba a las naciones del norte de África, o sea, a los árabes, o hacia los demás pueblos africanos que eran considerados como tribus de bárbaros feroces. En ese caso no nos dejaba más partido que optar por una humillación degradante para no someter a nuestra gente a una gloriosa pero muy dolorosa resistencia. Lo que seguramente a don Lino no le cabía en la cabeza era que para las potencias europeas los latinoamericanos éramos y en ciertas circunstancias aún seguimos siendo eso, unas naciones inferiores a ellos. Por eso es que los latinoamericanos debemos estar unidos y por eso era que Bolívar proponía y luchó por la patria grande que era la unión de toda la América Latina, precisamente para ser fuertes como lo eran los Estados Unidos y solo así podíamos erguirnos orgullosamente como una verdadera nación soberana. En estas dos agresiones internacionales Santander estaba tomando, otra vez les digo, cucharada de su propia medicina al haber saboteado el Congreso Anfitriónico de Panamá. Pero todo intento de negociación fue inútil. El 1 de enero de 1837, la flota inglesa bloqueó el puerto de Cartagena durante un mes entero. Se fue apoderando uno a uno de todos los barcos mercantes que iban llegando a nuestro puerto, dejando a la ciudad sin abastecimiento. Porque debido a la difícil geografía nacional, Cartagena dependía de las mercancías y hasta de la comida que venía del exterior. Este fue otro sitio de Cartagena muy parecido al de Morillo, que aún estaba fresco en la memoria de los cartageneros, pues habían ocurrido tan solo 21 años desde entonces. ¿Santander ahora sí ha henchido de ardor patrio? Claro, como esta vez él era el presidente y tenía a su cargo la situación y no el contradictor de Bolívar, tenía el problema en sus propias manos. Pues volvió a mandar otra vez al general José Hilario López, pero no como gobernador, sino como jefe militar de la plaza, para que comandara el conflicto y hasta un eventual enfrentamiento militar. Pero la flota inglesa se mantuvo, no se dio un ápice en el bloqueo. Solo cuando soltaron al procónsul Russell en Panamá y el gobierno de Cartagena pagó a la brava, sin que mediara sentencia judicial ninguna, 5 mil pesos, solamente en ese momento los ingleses abandonaron el cuerpo. Fue la mayor humillación sufrida por la joven nación hasta ese momento. Al menos en el caso Barrot, se indemnizó una falta y hubo una sentencia judicial, pero esta vez se usó la fuerza bruta para forzar la salida de la cárcel de un delincuente cobarde que lesionó a un comerciante decente con un estoque oculto para exigir el pago de un dinero que no se debía. ¿Qué es eso sino un acto de vil piratería? ¿O de corsarios como ellos mismos se inventaron para dignificar a los indeseables delincuentes que eran los piratas como Francis Drake, por ejemplo? Hasta aquí esta crónica sobre el incidente Russell, una historia nacional sufrida por Cartagena y por los cartageneros. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia. ¿Ya ves cómo Cartagena fue víctima de cuatro ataques piratas durante el siglo XIX? Cuéntanos tu opinión, pero abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Y al final te dejo dos videos relacionados con esta piratería moderna por parte de las potencias hegemónicas de la época. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!